¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, Paul. El día de hoy tenemos a unos grandes invitados. Sí, grandes amigos, Mario. Son muy, muy amigos de nosotros. Hace un año estuvieron aquí en Vallarta. Exactamente, un año y pasadito, Mario. Venieron a visitarnos desde California. Estados Unidos, Mario. Desde Estados Unidos. Y pues ahorita van a ver quiénes son. Igual muchos se han de acordar y muchos no, pero se llama... Sí, porque salieron varios videos, Mario. Se llama Elcy y José. Y aquí está. Y aquí está, miren. Hola, hola, hola. Y él es José. Y aquí está mi mamá y mi papá, que también. Pero, Paul, hay que decirles... Nos traen unos regalos, Mario. Hay que decirles que nos traen unos regalitos. Exacto, desde Estados Unidos. Y pues de verdad, muchas gracias antes de todo. Muchas gracias por preocuparse por eso. No había molestia. Fíjate que desde hace como un año nos está diciendo y les voy a llevar más cosas y les voy a llevar... Pero ahora vinieron más cargados que nunca. Sí, trajeron dos maletas muy grandes. Vean, mamá, vean el tamaño de esa maleta. Y vean... Vean, aquí está. Muchas. Allá faltan más. Ya, miren. Y es el viaje. Es una maleta que mandaron hace uno. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con Kimberly y con Alex. Con Kimberly y con Alex. Ahí saludo. Saludos Kimberly y Alex. Él sí no quiere que se le da mucho a José porque tiene miedo que se lo juegue. Exacto. Es como en el oscuro. No, que se ve como de acá si quiere. No, no. No, pero sí se ve. No, sí se ve. No se salva porque con la luz se va a ver. Sí, claro. Hay que empezar aquí. Exacto. A ver qué nos trajo. Aquí la que va a tener el micrófono va a ser él, Simario. Porque ella es la conductora la que nos va a regalar las cosas. Les mandaron unos regalos para unos retos. No. Ah. Muchas gracias, Alex. De verdad, de todo corazón. Gracias. Acá les mandó Alex. No. No. A esto. No. Está cubierto, Mario. Los vamos a abrir en otro video. Sí, hay que abrir en otro video. Ahorita están escondidos. Y les mandó esta caja, pero esta caja yo la abrí y metí otras cosas. Ah, ok. Yo les digo lo que no es para ustedes, ok. Esta otra caja se las mandó él. Gracias. Sí. Si. 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 Para que lo esperen, ahí la enchilada que nos vamos a dar. Mi hija les mandó estas para que dicen que piccan. Picantes. Si. Si. Aquí no hay de esas. No. No las hemos conseguido, ¿no? No. ¿Son curry? ¿Curries? Son muy enchilosas, Mario. Wow, son extremos. Cuando esta lotería dijo que. Wow. Ah, es lotería moderna, Paul, porque trae el DJ, la notificación. Ah, está chida. Es más reciente, miren. Wow, para jugar. ¿Cómo le fue el viaje? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí les? Sí, contratiempos, todo esto. Sí, qué bueno. Gracias a Dios. La verdad, sí nos da mucho gusto que estén aquí. Con mucho gusto porque son una familia que de verdad la llevo en el corazón. Eso es muy, una persona sufrirme, es muy sencillo, ¿no? Los queremos, ¿no? Y por eso estamos acá, por lo sencillo que... Esta se la mandó Alex. ¿Alex? Ah, muchas gracias, Alex. Sí, quiero entregar eso, lo de Alex. Primero, dice que primero lo que nos mandó Kimberlin y Alex. Sí, esta otra caja te la mandó Alex. Ah, Alex. ¿Qué son? Lámparas de LED. Lámparas de LED, wow. Wow, muchas gracias, Alex. Que eso es todo lo de Alex. Sí, gracias, muchas, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Ok. Ahí vamos a ver la función, Mario, para entrar a los enemigos. Ah, sí, claro. Puede ser bien. Sí, mira, a ver, hay que abrirlo, hay que verlo. Yo ya lo abrí. Ah, ya abrí. Mi permiso de mí, ya lo abrí. Ya me adelanté. Ah, nos hizo una lámpara. Debemos de decirle antes que nada, Mario, que no es compromiso quien venga que nos... No, claro. No, pero lo hago con muchísimo, muchísimo gusto porque soy una familia muy querida, muy decente, muy buena, los muchachos, todos lo hacemos. Muchas gracias. Ah, Paul, a ver, enséñala. Aquí está. Oh, es de la NBA, Paul, para que te vayas a jugar básquetbol. Sí, próximamente. Porque has de saber que a Paul le gusta jugar básquetbol. Próximamente. Es medio maleta, pero hace el intento, güey. Exacto. Gracias a mi hijo también, Brian. Ah, saludos, Brian. Saludos, Brian. A ver cuándo. A ver cuándo nos toca conocerte, a ver cuándo vienes a Vallarta. Ya conocimos a tu hermana y me muero, ¿verdad? Sí, exacto. Y este es para Mario. Ah, muchas gracias. No, claro que sí me las pongo, Essie. Este es para ti. También. Ah, Mario. Miren, ya, 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 ya supo mis gustos, ¿verdad? A Mario le gusta el de ese cuello. Sí. Sí, tipo B. Y este es para ti, Paul. Ah, muchas gracias, Essie. Me gusta el color que me gusta, el azul. Soy sencillo, yo casi no quiero tantos dibujos. Sí, sí. Ah, muchas gracias, Essie. Muchas gracias, Essie. Ah, está bonita. Esta es para ti, Paul. Ah, pues. Claro que me gusta. Sí. Está muy bonita. Se ve que sí ven nuestros videos, Essie, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque ya, 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 ya están nuestros gustos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, no es muy padre. Es para ti, hermano. Oh, está bonito, me gusta. Fíjate, me gustó mucho el diseño, ¿eh? Qué chido, está padre. Qué chido. Es que en esta clase de camisas te gustan a ti, Mario. Sí, sí me las pongo también. Sí me las pongo, está bien. Ahí está mi guinaldo. Todo mi guinaldo, lo que me iba a llegar en diciembre. Ya, ya, ahí está, mira. Yo no trabajo. Aquí está, mira. Yo no trabajo, pero con muchos gustos. Muchas gracias. Yo no lo que puedo. Muchísimas gracias. Gracias a Essie y a José. De verdad, muchísimas gracias, José y Essie. No, no, no. Es para ti. Es para... Oh, para que te vayas a surfear. Ah, está chido. Vamos, está muy bonito, ¿eh? Está muy padre. Muchas gracias. Oh, también está bonita. A Mario, fíjense que sí le gusta mucho el color rosa. ¿Qué? Desde... Ah, no, Dios, sabía. Para agarrar osos. Saludos, Alex. Mira. Wow, está bonita. No, está muy bonita, la verdad. Fíjate, todas las playeras están muy bonitas. Todas, todas. Claro que sí, a Dios. Para mí, wow. Rosita está bonita. Está moderna, está chida. Muchas, 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 pero muchas gracias. Esto es para ti. Wow, para verme sexy ahí, nos vea los muertos, ¿verdad? Ya no sé que va a perder Mario para nada. No, fíjate. Va a ser un osito el Mario. Vamos a estar a bailar en frente de todos allá en la playa. Ah, está bonito, fíjense que está muy bonito. Está chido. Se ve chido. El color, me gusta. Ahora espero que te la fotos, Mario. No, y Mario. Esto, esto va a traer demasiada vista, ¿verdad? La playa. Sí, yo digo que sí. Sí. Los van a llamar los plátanos. Los plátanos. Los platanitos. No, así me queda, a ver. A ver, que se lo ponga. Sí, sí me queda. No, así me queda. Ah, muchas gracias, Elsie. Fíjate, Mario, me gustan a mí estas, casual. Ah, nunca había tenido una de este color. Jajaja. Los datos, aparte de lo que gastaron en todas las cargadas. Eh, José cargó todo. Eso, qué bueno. Este venía en un paquete, unos Levi, pero la saqué por la caja. Está bonita, muchas gracias. Ahí está el papel, Mario. También, aquí, todo y papel. La tinta está muy grande, voy a voltear a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No le ha dado nada a ella. Ay. Ay. Cali, Elsie, no, no se estaba en todo. No, anda, Luis, nada, porque ya más lo de ustedes, como los míos regañados en las piñatas, que estamos ganando dulces y a los míos que no le eran dulces, ¿se acuerdan? Sí, ahorita sigue. Pero ya le llegó. No, pero ya le vas a dar un pecado. Sí. ¿Quién cree que la voy a dejar? Está bonita, por favor. Guau, me gustan mucho estas. Ah, esa es flor, porque, pero... No, pero sí está amplia. Sí, esa es como para, o sea, se cuenta muy bien para favor. Esa es flor, de la misma lima que te di. No, dale. Esa sí para Mario. Muy bonita la playera. ¿No? Sí, claro, ahí es que le quede. Sí, claro. Sí, o sea, hay unos calzones grandes, pues se los pasó para mi papá. Para mi papá. Esa es para mí. Este es para ti. Guau, pa' uno. Yo digo que sí me entra. Ahora sí vamos a salir, ahora sí vamos a salir bien cambiados en los niveles. Sí, exacto. Gracias a Elsie y a José. Vamos a hacer plan, porque sale el diario con los pisos. No, gracias. Si me metí una potida de la diario, ya me siento diferente, porque no me lo dejó lo mismo. Sí, ya nos enfadamos, ¿verdad? ¿Se quedará a ti? No lo sé. A ver, fíjate. Sí, es amplia, se ve amplia. Sí, sí le queda. Oiga, Elsie, con lo que gastó todo esto, ¿supero has podido ir a Francia? ¿Se quedará? Sí, sí le queda a Paul. ¿Tiene este o para tu papá? Ah, ya depende, quien quiera. Depende, quien quiera. Claro, me queda a ti. ¿Cuál le queda? Ah, ok, ya digo. Ya dijo el oso. El oso, el oso. Los chores más grandes que veas, Paul, son para mi papá. Así que... Pero ahí no vas a andar pegado. Mira, yo uso talla 32. ¿Tú qué talla usas? La misma. ¿También? Oh, no sabía. ¿Qué haces si se apresa los chores o la ropa para acá? Ay, qué malo. Sí, es la misma. El chore lo vamos mareando. Ah, bueno, es cierto, compartimos. ¿Cuál color quieres, Mario? A mí me gusta este. Ok, yo agarro este. A ver, ahora yo me toca elegir primero. Exacto. Gris. Ah, café. Yo quiero ver este. Es que dice que no me pongo su ropa. Eso trae en mente, Mario. Pero no, se los pone Mario. Está muy bonita esa camisa. Están los videos porque después de las trajo. Sí, claro. Muchas gracias, Silci. Y José, muchas gracias. Me gustan mucho los botones. Para así 40 videos con 40 ropa diferente. Sí, y ahora sí. Cada video ropa diferente. Lo bueno va a ser que se sabe que nos la regalaron. Porque si no, me van a decir que tenemos mucho dinero. Mira esos chones tan buenos que traen, presumidos. Sí, y luego son caros. ¿De dónde estamos? Pero lo bueno que están viendo que nos lo regaló aquí el sí, José. A las 3 de la mañana me costó ahora. Pero ya estaba ya, no, no, no podía. Las paletas estaban sobrepasadas de peso. Tengo yo, traía perfúmenes, traía crema. Me las quitaron en el aeropuerto porque eso es de 4.000 euros. Me las quitaron cuando quería. ¡Guau, Paul! ¿Y se le verán así las pedidas a Paul? Sí, ya lo veo. A ver, hay que ver si se le ven igual. Muchas gracias, mira. Otra marca de Levi's. ¡Guau! Luego van a levantar como 5 chicas por cuadra. No voy a rejuntar, me van a seguir. Pero Pedraza. A mí me siguen mucho las chicas, pero en diario me alcanzan los hombres. ¡Ay, está padre ese! ¡Gol, Gol! ¡No! ¡Pau! Sí, un amarillo parecido al tuyo. ¡Guau! Sí me gustan. Yo quiero que ya se echó rosita. No, pues mira. Te cambio el rosita por uno negro. El rosita es mío. De veras me gustó el rosita. ¿Sí me gustó? ¿Sí? No, ya me voy, ya me voy. Fíjese. A nosotros nos queda todo. Tenemos cuerpo de limonero. ¿Así? Sí. Desde una vez que me decía que llegaba un tío y me dijo. Oye, tú tienes cuerpo de limonero. ¿Entendiste? 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 Sí, ya me voy a dar gracias a la grande. Todos nos quedan. Sí, así somos nosotros. ¡Guau! Muchas gracias. Nike, ¿eh? A ver, Mario. Ábrelo tú primero. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, para diciembre. Ahora sí, para diciembre. Es buena. Está muy bonita. Se viene un buen frío, ¿eh? Aquí en Vallarta. Ajá, exacto. Te la pongo. Mira, que me la pongo. Mira, mira. Mira, está muy bonita. A ver cómo, a ver qué tal. ¿Queda bien? No, así te quedó bien, Mario. Sí. Ajá. No, pero sí, pero está muy bonito, está muy padre, pero hay otro regalo. No, déjatela todo el video, Mario. Ajá. Ajá. Ajá, fíjate. ¡Qué padre! ¡Guau! 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 ¡Guau, Mario! No, sí, sí me gustan. Sí. Son de nueve. ¿Dónde me quedan? Sí. Y si no me los hago, me los pone. Sí, si no me los meto a huevo. Sí, no importa. No, sí, sí me quedan. Están muy bonitos. Ahora sí, es tu turno, Pau. Primero, Mario, me acomodaron diferente. Ah, primero. Ah, muchas gracias, él sí, José. Están muy chidos, me gustan. Negro, para que no te confundas, ¿eh? Ajá, exacto. Claro. A ver. ¿Y de ahí? A ver. ¡Órale! ¡Ah! ¡Guau, qué padre! ¡Guau! 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 Para diciembre, sí me gustan. ¡Ay, es cerrada! ¡Me gustan! Sí, a mí me gustan así. Te adelantó. Está bonita. Sí me queda. No, pues sí. Tenemos cuerpo limonero, ¿sabes? Sí me quedó. Sí. Está bonita. Me gustó. Ya tengo, para diciembre. Ya me la voy a poner desde mañana a la mañana. Aunque no haya frío. ¡Exacto! Sí me quedó. Están muy bonitas, Mario. La verdad, todo lo que nos ha regalado el sí José está muy bonito. Desde la primera vez que vinieron, se preocuparon mucho por nosotros. Nos vieron sin ropa. Sí, aquí está. Aquí es su casa. Cuando las veces quieran venir. Las veces que quieran venir, ya saben. Aquí es su casa y son bien recibidos. También ahí a tus hijos, a todos aquí. A todos, a quien guste. A quien guste venir, aquí es su casa, ¿eh? Se fue muy contenta. Sí. Sí. Sí, no pudimos grabarla también para que ella estuviera relajada. Disfrutando un poco más. Exacto. Muy buenos amigos, Alex y Kimberly. Y nos la pasamos de lo mejor. Sí, la verdad también, gracias a ella, es que mira, nos mandaron regalos. Para hacer unos videos ahí después, Mario. Sí, vamos a hacer. Te cogemos una maleta. Ajá, y también nos mandó una maleta llena de... ¿Qué traía? ¿Licuadora? ¿Qué traía? ¿Qué traía? Es sorpresa. Ah, bueno. Esa es lo que vayan a ver en el video. Ah, bueno. Esa maleta van a ver en el video de mi papá. ¿Es serio? Bueno, ahí estás. ¿El gran Mario que esas sí te quedan? Sí, sí me quedan. A ver, de media. No. Es que dice, Elsie, que nos trajo guaraches a todo. No, más que las mías, dice que se le perdieron, se desaparecieron. Así que podemos reemplazar con esa. Me olvidaba, esta me mandó a... ¡Guau! Gracias, Alex. Esta yo pienso que le queda a Mario. ¿Pruébala? Pruébala, pruébala. A quien le quede, no importa. Si no me queda, es para Mario. Creo que no me queda. No, es chica. No sabes ponerte más bien los suéteres, ¿no? No, pero es chica, es para ti. A ver, la segunda. A ver con la blanquita. A ver, mejor era para mi mamá. A ver, mejor para mi mamá. No. Se consume el dios. ¿Qué quedó a mí? Sí. Ah, Mario. Está chida. Es para mi mamá, de lo mejor. No, la verdad, sí está. Sí, era para ti. No me iba a entrar. Sí, era para mí. Muchas gracias, Alex. Órale, fíjate, es como cuando vayas a jugar golf. Sí, sí, mira, aquí está el monito. Mira. Oh, sí, sí. Es para jugar golf. Ah, Mario. Para quienes son el sol. Para cuando vayas a jugar. Ajá, para cuando vayas. Nunca voy. No, pero sí son de ese sitio. No, pero está muy bonito. Está padre, está bonita. Está muy bonita. Muchas gracias, Alex y José. Están muy bonitas. Y como pueden ver, todos sus regalos están muy, muy, muy bonitos. Sí, la verdad, muchísimas gracias por también cargarlos, Mario. Es como servicio de envío también. Está pesado. Y muchísimas gracias por tomarse la molestia en elegir la ropa. La verdad, gracias, Elsie. Gracias, José. Gracias a Kimberly. A Alex también. A Alex también. A Brian también. Porque ya está. Anduvo ayudando a Dan. Exacto. Muchísimas gracias a Brian también. Y Juan, Mario, cuando gusten venir, pues vengan. Sí, cuando quieran venirse, bien más, si quieren venirse todos, venganse. Ajá, exacto. Toda la familia, venganse. Toda la familia completa. Yo pienso que vamos a financiar este video, Paul. Muchísimas gracias a ese hijo. Hay más cosas de aquí, Jorge. Sí, claro. No se preocupen. No se preocupen. Espero que les den like. Se suscriban. Activen la campanita. Y Mario, recuerden también irnos a seguir a Facebook, que ya queremos llegar a 10 mil. Nos faltan 2 mil. Nos faltan 2 mil, pero ya queremos que vayan ahí a seguirnos. Se vayan a suscribir a Instagram. Ajá, vayan a seguirnos ahí. Y Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.